Bueno, fue un partido que se tornó complicado desde el principio. Por dicha pudimos sacar la victoria y eso nos llena de mucha motivación y mucha alegría para este inicio del campeonato. Durante el partido siempre intento aportar lo máximo posible al equipo. Hoy por dicha se me da la asistencia, gracias a Dios. Y bueno, hoy pude aportar un poco más de lo que aportaba en los partidos pasados. Una asistencia siempre ayuda a subir tu estado anímico y a que el equipo se vea bien. Entonces estoy súper contento con el equipo. El equipo se planteó de la mejor manera hoy y bueno, estamos listos para el inicio del campeonato. Bueno, fue una pretemporada excelente. Aquí todos estamos trabajando para alcanzar los máximos campeonatos posibles. Y bueno, aquí lo único que queda es iniciar con el pie derecho en el primer partido de campeonato que es en Chicago. Y bueno, en lo personal espero seguir aportando al equipo.